¡Suscríbete! Vale Pero Vale Vamos a la rueda Vale 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 Aquí está Sharnford Madre decía Que este troll vivía en el corazón de la montaña con los gigantes, pero un día hubo una disputa y lo echaron. Lo veo comprensible y yo no querría vivir con un troll. Supongo que volví a vivir allí cuando ellos se fueron. Vale ¡Tenemos la garra! ¡Suscríbete! 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 Vale 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 Encaja ¡Es perfecto! Eh Llama alada, legendario, material imposible, eh... Cada una, la fu... La, 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 la... Furia del fuego y del templo del hielo. Se genera en las grandes batallas y se usa para mejorar el hacha Leviathan. Vale ¿Listo? ¡Eso espero! Ahí vamos ¿Crees que llegará hasta arriba del todo? Lo veremos muy pronto Hay algo... extraño ahí arriba Vamos de cabeza al peligro No te preocupes por lo que pueda ser Concéntrate en lo que es Y estate atento Si señor No llega, pero estamos cerca Eh, bueno Espera, esa no está rota Hay una nota Oración de gigantes Piden a sus ancestros que los guíen... Hasta su hogar Chico Espera Creo que sé cómo funciona Mira Mira Vaya ¿Qué has escrito? Les pedí que protegeran a mamá ¿Crees que nos protegerán a nosotros hasta arriba? Vamos chico Queda mucho camino Atrás El túnel chico Sí Ten cuidado Más pruebas Los enanos Los enanos cavarían los túneles para rodear las trampas de los gigantes Bien En fin Bien para mí Venga Eso no nos sirve Te veo al otro lado Vale, voy a esperar Vale Vale Protectora de hambre chapada Vale Vale Full ataque, full ataque Si me quita ataque no me gusta Otro montacargas Quizás subir no nos cueste tanto como pensamos No 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 ¡Pacifico! Oye, ¿hasta dónde crees que llegará la vista en la cumbre? ¿Hasta el lago? ¿La serpiente del mundo? ¿Nuestra casa? Ya lo veremos al llegar. Mientras, mantente alerta. ¿Atreus? Estoy bien. Perdí el equilibrio un momento. Eh, para ser tan fuerte, te preocupas un montón. Nos conviene a los dos, para sobrevivir. Ya, pero así la vida no es demasiado divertida. Eh, diversión. Hace mucho que Kratos no se divierte. Ha estado bien, ¿no? Mejor. Ah... Vale. 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 Te diviertes ahora. Vale. Debo preocuparme más. ¿Es aquí donde salimos? No, estamos atascados. Creo que el montacargas está atascado en esa pared. ¿Puedes soltarlo? ¿Cuánto más tendremos que seguir? No lo sé. ¿Crees que volverán a atacar? Desde luego. Ay, vaya. Sí. Atento. Vale. ¿Cómo? Ah, hola. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Obro, antes de que logre ataque puedes ver algo muy rápido que delatará el inicio del movimiento. Padre puede usarlo para... Sí, básicamente lo que he hecho. Vale. No vemos nada, volver a casa. ¿Y ya está? ¿No más aventuras? De momento no, pero hay mucho que hacer. Tenías razón. ¿Ya? No entiendo por qué, tío. Ya casi estamos en la cumbre. Nada nos detendrá. Cálmate, hijo. Detrás de mí. ¡Sí, señor! ¿Para qué hablas? ¡Ostias! Ya estoy. ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¿Qué haces? Si es lo mejor, tío. Te quitas de tonterías realmente. Cristales que estallan. Puedes destruir obstáculos de savia de árbol del mundo, combinando energía eléctrica con cristales que estallan. ¿Es su savia? Sabia cristalizada, con energía dentro. Increíble. Es increíble que hayamos combatido a un dragón. Yo apuntaba a los ojos, pero perdí el equilibrio. ¿Crees que será su casa? ¿Vendría al irse los gigantes? ¿O será la razón por la que los gigantes se fueron? Aquí, el aire está muy enrarecido. No preguntes. Respira. Ah, sí. Ya veo. ¿La sabías como sangre, tío? Como puta sangre. Sindri. ¿Has oído eso? Ha sonado como alguien gritando. Espera, chico. Es Indri. ¿Puedes matar a algo tan grande? Solo si está distraído. Yo la distraeré. ¿Qué vas a hacer? Hay que ayudarle. Ve a la derecha. Busca un hombre. Y espera mi señal. Gracias. ¡Ey! ¡Feo! ¡Por aquí! ¿Estás bien? No, 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 no. ¡No! ¡Suscríbete! 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 No, tío ¿Estás bien? Sí Tengo un plan Listo para bajar la grúa a mi señal Pero no sé cómo funciona esto Pues igual, prepárate No, 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 no Ahí estamos Lo conseguimos ¿Y tú? Ah, pero, pero, pero Nadie ha matado un dragón en cientos de años Desde la gran matanza de las sierpes Y si no me equivoco, lo habéis hecho por... Por mí Eso no es así Se interponía en nuestro camino, nada más Negadlo todo lo que queráis Pero me habéis salvado Y eso merece compensarse ¿Qué es eso? Son flechas de muérdago Más rectas que Heimdall y con su contrapeso Ah Gracias Gracias Ah, vale Esperando Ah, eso no Ah, ¿volvisteis a ver a mi hermano? Dice que perdiste tu talento Ah, y que soy egoísta No Y que valoro más el aspecto de un arma No Que es su propósito Que soy un pretencioso No Y estirado Quisquilloso Sé lo que piensa Pero sus palabras no pueden... Qué malo No tengo tiempo para esto No No, 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 no Espera, espera, espera Tengo una idea mejor ¿Qué? Necesito un diente de ese dragón Vale 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 Eh Hezar o algo así Hezarleer o algo así No sé leer esto No me acuerdo de cómo lo pronunciaban ellos No me lo puedo creer Padre ha matado un dragón Nunca lo había visto luchar así antes Ya sé que es muy fuerte Pero esa es la fie... Pero esa fiera era enorme El dragón se llamaba Jaesar O lo voy a llamar Jaesar Me hace gracia que se llame Jaesar Como César ¿Qué significa? Algo como terror Es un nombre muy apropiado Porque era malvado Grotesco Y lanzaba rayos por la boca Por suerte padre encontró unos cristales de sabio en el árbol Y Jivdrasil Los usó para aturdir a Jaesar Y luego lo atravesó la garganta con un gran cristal Hubo una gran explosión Y el dragón cayó abatido Todavía tiemblo de emoción Pero padre ni siquiera se ha alterado Es que nunca pasa miedo Bueno, a ver Si pasa No miedo Porque miedo no pasa Pero algo de pánico Mira por donde coges ese... Da igual ¡Qué suciedad! ¡Qué suciedad! ¡Qué más huele! ¡Perfecto! ¡Eso valdrá! ¡Bien! No voy a tocar eso Tú... Sujétalo Ahora Pásalo por la cuerda del arco de tu hijo Dame ese gusto Atreus Tu arco Dos pasadas bastarán Con cuidado Flechas de conmoción Has obtenido flechas de conmoción Lánzalas a cristales que estallan para destruir obstáculos de salida y árbol del mundo Bueno y supongo que aparte Dejarán... Bueno, dime qué te parece A ver... ¿Cómo lo explico? He añadido un nuevo patrón de vibración a las fibras de la cuerda Al disparar con ella a la savia endurecida del árbol Vibrará igual y se fracturará ¿Qué significa eso? Ah, ya veo que lo averiguaste por ti mismo Pero... Es igual No solo estaba exponiendo la belleza y complejidad de mi arte o algo por el estilo No, era... Algo para ayudarte Sí